... Sobre la una de la mañana, las llamas salían de un apartamento ubicado en el barrio Cerritos de la localidad de Usaquén. El pánico se apoderó de los vecinos del sector quienes gritaban para que los residentes salieran del lugar en la calle 147 con carrera 12. Nosotros hace más o menos media hora sentimos que unos gritos de unas personas que estaban alertando como al vecindario porque parece que se redentó algo, que generó un incendio en el apartamento que está al fondo. Y pues al ratico, como a los 10 minutos de eso, llegaron los primeros carros bomberos. Tras el llamado de auxilio por parte de la comunidad, llegaron dos máquinas de bomberos y más de 10 hombres quienes evacuaron a las personas y apagaron las llamas del predio. Se atendió un incendio estructural en la calle 147-11. Necesitamos dos máquinas extintoras de incendios con 10 unidades de bomberos. Un incendio estructural en el piso 3 de la edificación, apartamento 301. Había un solo residente como tal, salió sin novedad, se evacuó la edificación. Inmediatamente hicieron todo el procedimiento para apagar. Parece que afortunadamente no hubo heridos, evacuaron el edificio. Y pues ya después llegó la otra máquina y confrontaron ya la operación. Muchos residentes del lugar sintieron temor por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ninguna persona resultó lesionada tras la oportuna reacción de los bomberos. Dos carros asistieron, dos máquinas extintoras de incendios con 10 unidades de bomberos. No, gracias a Dios, no, llegaron rápido. ¿Para qué? Pero llegaron rápido. Sobre la una y media de la madrugada, los vecinos regresaron a sus apartamentos visiblemente afectados. Sin embargo, le dieron gracias a los bomberos de Bogotá por controlar rápidamente la conflagración. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.